Conoce las nuevas guías para entender al Poder Judicial Federal. Personas juzgadoras federales. Independencia judicial. Su importancia y trascendencia en la vida cotidiana. Al juzgar, somos objetivos y nos desprendemos de creencias, criterios personales, estereotipos, juicios de valor para resolver conforme a las reglas que nos marca la Constitución. En suma, las juezas y jueces federales cumplimos la delicada y compleja tarea de impartir justicia con independencia judicial. Y lo hacemos sin pretender ser populares, solo justos. Las y los juzgadores federales, protegemos tus derechos.